En este momento estamos transmitiendo para Radio Victoria Nuevo de los Pueblos. Aquí están las humanidades y pueblos que están indignados de una de las democracias que está decayendo aquí en Guatemala. Estamos llegando aquí en este momento en la oficina de la Corte Supremo, la Torre de Tribunales aquí de Cobán, Alta Verapaz. Aquí lo estamos haciendo, esta transmisión para que Radio Victoria pueda también ser conocido en todo el territorio nacional. A través de estas redes sociales donde la comunicación alternativa se da a conocer. Entonces en este momento aquí están manifestando los pueblos originarios, Pocochí, Quechí, Quechí. Todos los idiomas que aquí en Alta Verapaz se habla, aquí están en frente de la Torre de Tribunales aquí en Cobán, Alta Verapaz. Entonces aquí están los compañeros, tal vez un poco les puedan ver. Aquí está también Gobernación de la Torre de Tribunales aquí en este momento. Aquí están para poder transmitir en directo desde aquí, desde Alta Verapaz. Y estamos ahí, al fondo, se escucha lo que los compañeros están manifestando. En este momento está transmitiendo en vivo lo que está pasando acá. Sabemos que estas peticiones jamás le hacen caso a los corruptos. Pero aquí estamos para transmitir transmitiendo para la salida de victorias de agosto de los pueblos. Aquí en Cobán, aquí es el doctor Alta Verapaz. ¡Eso decido! ¡Vamos a la loca! ¡Vamos a todos! ¡A cada vez más!